La Señora del Cielo La Señora del Cielo Príncipe de las Marismas, contemple y nervio de acero Como el caní de bollullo, maestro de carretero Por cetro un palo de bueyes y por corona un sombrero Y por reina de las Marismas, su veredad y su sendero Que Dios bendiga a esos hombres, a su raza y a su pueblo Y a los hijos de sus hijos Y a la madre que lo hicieron Que fue Dante si orgulloso Mi padre fue carretero, caminante, peregrino Y sobre todo Romero Romero tuyo, Rocío Por eso sé que en el cielo Tienen escrito tu nombre Y en el libro de lo bueno ¡Gracias! 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 Dios es Padre María, todo el pueblo te adora. ¡Gracias! Dios es Padre María, todo el pueblo te adora. Dios es Padre María, todo el pueblo te adora. Dios es Padre María, todo el pueblo te adora. Dios es Padre María, todo el pueblo te adora. Dios es Padre María, todo el pueblo te adora. Dios es Padre María, todo el pueblo te adora. Dios es Padre María, todo el pueblo te adora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!